Bueno Black, felicidades por Llegar los 500 suscriptores a esas 500 negritas que te andan siguiendo por ahí por YouTube Y bueno, quería comentarte, comentar a todos suscriptores que están viendo este special Que yo antes de conocer a Black, buscando unos page texturas en YouTube Encontré un video de él y una vez que ya lo conocí, él me pasó su canal para que le eche un vistazo Vi ese video y dije, what the fuck Este chico que yo veía que me encantó su page texturas y todo eso Así que después se lo conté y se quedó como alucinado y quedó boquiabierto De cerca sola hasta lavaba el piso Yo me acuerdo que lo conocí cuando tenía 300 suscriptores Y después de tanto trabajo ahí Con días así de no subir videos y todo Pero al final es de los mejores youtubers que llegan a conocer al podcast de Skype Agregué una persona y la segunda persona fue un Black Y Black Es un amor Suerte Bye Bueno, te felicito por llegar a los 500 subs Y te deseo a lo mejor y que vayas mejorando más Y bueno, un saludo a todos los loquillos que te siguen Chao Aparte de un gran youtuber Un gran amigo Muchas felicidades por estos 500 suscriptores Te va a ir mucho más Suerte Suerte Chau 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 ¡Gracias!